El primer gobierno formado en su totalidad por expertos y tecnócratas en la historia democrática de Eslovaquia ha asumido este lunes la tarea de gestionar el país hasta las elecciones legislativas del próximo 30 de septiembre. La presidenta de Eslovaquia, Susana Kaputova, nombró y presentó a los 16 miembros del nuevo Ejecutivo, encabezado por el economista y hasta ahora vicegobernador del Banco Nacional eslovaco, Ludovic Todor. El nuevo primer ministro, uno de los artífices de la entrada de su país a la zona del euro, dijo al asumir el cargo que quieren llevar tranquilidad, estabilidad, tolerancia y un debate cultivado. Este gobierno sustituye el gabinete en funciones del populista conservador Eduard Heger, que cayó durante una moción de censura en diciembre pasado.